Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Somos Solo Ruido, es presentado por Acer, Escudo, PF Alimentos y Audio Música. Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad. Junto a Italo Franzani, Cristian Vicent y la Carola Gómez. Aquí arranca Somos Solo Ruido. Estamos al aire, mis queridos compañeros. Muy buen inicio de semana, muy buen martes. Vamos a saludar a Maxito, que está en los controles. Hola Maxito. Sigue Maxito con nosotros. Qué feliz. Desde que Maxito le hace perillas a Somos Solo Ruido dentro de los programas, por supuesto, pero yo creo que lo veo cada vez más feliz, como se ve radiante, como que la dicha le brota por todos lados. Sí, está lindo Maxito, está lindo Maxito ya, además. Para la gente que no lo está viendo, está haciendo coraciones coreanos esto de así. Sí, está haciendo así. Les recordamos que el 23 de abril, sábado, celebramos nuestros tres años en Flama Cultura y Maxito va a estar tocando el bajo en la banda, ahí. Si no quiere ver el vídeo, también el bajo en la banda. Y se viene bueno, se viene bueno. Oye, en la mañana Jorge también anuncia harto el cumpleaños y entonces luego vamos a tener información, novedades. Estamos trabajando en eso, sí. ¿Quiere ver lo más parecido a Steve Harris que existe en la Z, Maxito? Exacto, lo más parecido a Harris, pero ya lo veo ahí al lado de Dickinson y de Eddie, ahí tocando, haciendo esto así, disparando con su bajo. Sí, vamos a todo. Tocándole, dale. Sí. Damos la bienvenida a la audiencia, por supuesto. Música, mentiras y miedo se llama nuestro programa de hoy. Y rápidamente Cristian Bises nos va a contar por qué se titula ese programa de hoy. Oye, Maxito nos va a ayudar con las gráficas, porque yo voy a hacer la introducción, pero yo creo que tú también hagas un análisis digitalo como colegiado en la materia. Sí, colegiado en la materia. Por supuesto. Eres más experto al equipo. ¿No está ahí colegiado? No estoy colegiado. No, porque es un rebelde, es un rebelde. Bueno, se ha instalado, sobre todo en Twitter, pero esto es la prensa, se ha instalado una forma de detergir las noticias falsas, el titular tendencioso, la cuestión pasada. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo dos portadas de LUN, una que hablaba del avión que había elegido el presidente Boric. A ver cuándo nos tiró Maxito. Ah, ese. El avión que el presidente Boric viaja a Argentina. Portada, noticia. El avión presidencial. Viajó a Piñera, viajó a Bachelet, viajó... Viajamos todos en ese mismo avión. Pero para LUN es una portada de que, y muestran el avión, que un avión tiene una cama. Sí, es que lo que pasa es que el director de LUN quería, su idea era que Boric con su comitiva, donde va la prensa también, ojo, pasara a cruzar la cordillera a lomo de pelo. Claro. Arriba de hielo, burro, a caballo, qué sé yo, no sé. Tiene que hacer una acción muy patriota y cruzar justamente a burro. Y el otro que vamos a mostrar es el señor Fonten diciendo en primera plana, porque también aquí el titular también es tendencioso, también hace una afirmación que no es tal. Entonces está diciendo a los trabajadores, ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Ya no serán. O sea, está haciendo una afirmación sobre una indicación en la Constitución y dando, en la Convención, perdón, y dando una desinformación clara. Hay una campaña de que todo lo que haga la Convención es malo, de poner indicaciones sobre las indicaciones para retrasar el proceso. Y esto es en una comunicación también que se puede ver por medios tradicionales, como el LUN en este caso. Y hay otros diarios, por ejemplo, hablaba el Mercurio de que la indicación con la que los delincuentes van a salir libres, ¿ok? Si no te gusta la indicación, es forma de titular. Sí, mira, lo que pasa, en el caso del titular con Fonten, que es constituyente, ¿no es cierto?, fue elegido, está ahí en la Constitución, ¿no es cierto?, escribiendo la Constitución. Ya la cuña de Fonten es mentirosa, porque nunca se ha hablado de que se van a expropiar y que todos vamos a perder nuestros dineros que tenemos guardados para nuestra jubilación. Eso nadie lo ha planteado. Primero, eso es mentira, la cuña de Fonten es mentira. Y el segundo problema es cuando LUN, las últimas noticias, titula con eso. Ese es el gran problema, porque si titulas con eso es porque estás haciendo de alguna manera que eres, la intención tuya es que esa idea sea transmitida, esa mentira, que por cierto es una mentira. Entonces ya hay una doble falta acá, tremenda. Y no solo, como decías tú, no solo es LUN, es la tercera, es la segunda. Agricultura, agricultura. Vean los titulares de la segunda. Es la campaña del miedo, es la campaña del LUN. Es el mercurio, son los conglomerados de los medios tradicionales que son básicamente dos grandes que los concentra la derecha, la derecha en este caso, empresarial. Y lo que hace es contar o mentiras a medias o mentiras pero de frentón. Así. Impresionante. No, que ya no están con ningún tipo de vergüenza de mentir descaradamente, aunque salgan, ojo, aunque salgan todos los expertos a desmentir esto el día siguiente, miente, miente que algo queda. Claro, es que esa es la... Y una mentira cien veces repetida se transforma en una verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Este tipo de información se replica, nos llega todo en WhatsApp, la gente que es contraria al gobierno, la reproduce, ¿no es cierto? Pero sin leer, porque un titular, quedarse con un titular es muy fácil, pero después tienes que leer la noticia. Y cuando lees la noticia te das cuenta que el titular es una extracción quizás de una cuña muy pequeña, pero existe una explicación, existe un contexto, ¿no es cierto? Existe un lead que se llama el periodismo donde explican toda la noticia, pero el titular suele ser muy engañoso en estos casos. Y nosotros queremos... Pero la gran masa se queda con eso. Por eso. Ese es el problema. Los diarios tienen una línea editorial, todos tienen una línea editorial, y acá se está notando mucho que es muy necesario hoy en día ponerle atención a lo que está pasando en la convención, llenarlo de noticias falsas, llenarlo de miedo, porque en el fondo lo que está pasando, cabros, ya se desplegó la campaña por el rechazo de la nueva constitución. Eso es lo que está pasando. O sea, la campaña que partió el 25 de octubre del 2020. De algo que no hemos leído, que todavía es esta construcción más encima, entonces es muy loco lo que está pasando. Por eso nosotros, entre el miedo y las mentiras, ideamos un programa que tiene que ver con canciones que nos dan miedo, así que están invitados, invitadas todo el mundo a hablarnos de canciones que te dan miedo, que te dieron miedo a cuando el chico, o canciones que hablan de mentiras. O que te dan miedo todavía. Este programa, queridos audiencias, se van a morir de miedo, porque trajimos puras canciones que de verdad dan miedo, porque qué bueno que es plena mañana, qué bueno que es plena mañana, porque si no andaríamos prendiendo la luz del pasillo para ir al baño. Ya, empiezo yo, rápidamente para que alcancemos, ¿les parece? Vamos, vamos, vamos. Yo le voy con una obra de arte de los Beatles, que se llama A Day in the Life, la canción, A Day in the Life, pertenece, es del año 67, es la última canción del Sgt. Pepper, Maxito ponla por favor del 1.30, minuto 1.30, 1.30. Y vamos a escuchar, ponle volumen, escuchemos y van a reconocer la... Sí, mira, como les contaba A Day in the Life, es la última canción del Sgt. Pepper, del año 67. Esta es una canción que sale rotulada como de Lennon y McCartney, aunque fue mayormente escrita por Lennon, ¿no es cierto? Esta canción que dura cuatro minutos y medio, más o menos, tiene dos intervenciones de este tipo de una orquesta, de una sinfónica, que hace un encrechendo, una locura de ruido, hasta una explosión donde queda un piano sonando, ¿no es cierto? Pasa dos veces, esta parte sucede dos veces en la canción, más o menos, en el minuto 48, por ahí, y después en el 3.50. Se va la canción con este ruido que se genera, ¿no es cierto? Y ahí se va la canción. Mira, es una canción muy importante. Según la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, está en el número 28 de las canciones más importantes, o de las mejores canciones dentro del record, de las 500 mejores canciones del mundo. Está en el número 28. En algún momento la BBC la censuró, porque habla de drogas, directamente de drogas, una letra que habla... Es un viaje. ¡Oy, la BBC, la BBC! Sí, la BBC, hay unos señores con peluca y calzones. La BBC, ¿te acuerdan cuando hicimos el programa? Ha censurado, pero, todas las cositas... Sí, 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 claro, ahí, tomando el té, le voy a venir. Continúa. Bueno, y yo la traje a colación porque yo cuando chico escuchaba esta canción, y venían estas partes y me producían una angustia, compañeros. Me daba miedo, miedo totalmente. Así, pero este encrechendo de una sinfonía que va haciendo ruido, que los Beatles después lo incorporaron a toda esta parte, después de grabar como la parte banda. Se les ocurrió ingresar y poner todas estas partes que le hacen de la canción una delicia. Y a mí, todavía me sucede como que se me paran los pelos. Yo no sé a qué adjudicarlo, pero es la cosa sonora nada más, ¿cachai? Lo que te pasa. La canción es un bolón, la letra es un bolón. Es una mezcla de letras de Lennon, que las pegoteó, después se las agregó Macarney en su parte, pero no tiene mucha conexión unas con otras, ¿sí? Habla de drogas y de un viaje importante. Pero la música es súper rara, porque cuando la analiza un poquitito, la música que ha causado más terror para las películas más icónicas, en general es una mezcla de ruidos y sonidos, ¿cachai? No es música así en sí con una melodía, sino que es esa mezcla, que eso es lo que provoca, por alguna razón, un estado de tensión en el que la escucha. Claro, claro, claro. Entonces uno como que empieza así y como que además el sonido se pone cada vez más agudo y el ruido se mezcla en los agudos mucho, entonces algo pasa ahí, ¿cierto? No, además que el mismo encrechendo te lleva a que vaya a chocar con algo. Viene, 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 viene. Claro. Y en el primer encrechendo de esta canción, después explota y queda el piano, tan, tan, marcando un pulso y después se desarrolla después la canción uno. Y el último encrechendo, que es cuando termina la canción, termina con un golpe de piano, que es una nota que hace ¡pam! Y se acaba y queda sonando ese piano solo. Acá está, mira. Todo impresionante. Escúchalo. Déjalo hasta el final, porque atrás hay una cinta de vuelta, mira. Es que tengo el MP3, yo nomás tengo el MP3, nomás no. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. ¡Eso fue, somos sorprendidos! Rapidísimo. Con esa joya de los Beatles, A Day in the Life, que es una maravilla, que todavía me paran los pelos, se me paran los pelos. ¡Gracias, compañeros! Yo traje algo parecido, va después. Después te lo voy a contar, pero ¿sabes que también es una joya? Tú en Audio Música puedes encontrar puras joyas, como baterías electrónicas, pack de guitarra, guitarras, teclados, interfaz de audio, batería, bueno, tú lo sabes, tiene una página remozada, así que visita audiomusica.com, andan las tiendas ahí, a nuestra Fantasilandia que está en Chile-España, donde hacemos transmisiones tan ricas. Audiomusica, siempre con nosotros, y muchas gracias porque son tan bacanas. Gracias, Audiomusica. Como lo otro que siempre está con nosotros, son las cervezas Escudo. ¿Por qué? ¡Escudo! La cerveza Escudo está hecha con carácter, la cerveza Escudo apoya el arte nacional, revisa hecha con carácter.cl, y ahí vas a poder encontrar las más novedades, hoy no sé por qué dije eso, lo más novedoso de el arte y la música en general. Escudo hecha con carácter, muchas gracias como sea. La laguer, la negra, la ámbar no la tengo porque ya me la tomé. Ah, ¿viste? No, esa va a durar poquito. Qué rico. Oigan, ¿leemos al respetable? Vamos a leer al respetable. Oye, los veo tan veraniegos, y aquí ya estamos inviernistas, ya. No, que tenemos como 30 grados todavía. 31 para hoy. No, no sé. Aquí nos dice, conectado el cletero, somos sorreros de mi oficina, y no es mentira. Ahí nos manda ahí una foto. Qué grande cletero. Una foto que nos estaba mirando ahí con su matecito. Con su mate. El alcohol gel. Esa. El pescado rabioso. Un error de la izquierda es no tener medios, ni centros de pensamiento y de encuestas. Quizás la cabeza de este gobierno, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, nunca pensaron llegar tan rápido al poder, pero se necesita otra presa distinta al establishment que tenemos hoy. Mira. Y ahí nos manda... Sí, además que la convención también ha hecho esa mea culpa que no han sabido comunicar bien todo lo que están haciendo. Entonces también, obviamente, eso resta. Mira lo que le dice Lalita Durango. George Martin quiso simular un orgasmo en ese fragmento en A Day in Life. Lo hace bastante bien, fíjate, ¿eh? ¿Quién dice eso? No lo... ¡Ay, no lo veo! Lalita, 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 Lalita. Un orgasmo que da susto. Sí. Ya, me voy a caer, pero son las 11 de la mañana. Oigan, ojo, Lalita Durango va a estar. Tiene una presencia muy importante en el aniversario de Somos Solos Ruidos el 23 de abril. Super. Ya está tirado, lo hemos dicho. Ya está tirado, lo estamos expulgando. Una de nuestras estrellas. La Jani nos manda saludos, dice que ya tiene agendado el 23. Carlitos Gutiérrez dice, hola cabros, el 23 de abril habrá que reservar mesa o uno llega nomás saludos. Hay que puro llegar. No, pues hay que sacar una entrada que va a ser gratis. Ah, de veras, de veras. Tiene que sacar una entrada. Ya le vamos a explicar lo que hace que estamos armando esa cosa para decir, para dar una sola información. Así que atentos con eso. Viste rojo viene. Viste rojo, va, yo tengo martillo. Cuando era chico me daba miedo. Cuando daban en más música el video de self-control de Laura Brannigan. No entendía el tipo con máscara. Qué bueno en recuerdo. Self-control. Te pasaste. ¿Cómo? Mira, dice Martillo y, no Martino, Martillo dice, salí de un colegio de curas en el sur y una que me daba miedo hasta hoy es Jesús, quédate conmigo. Antes me daba miedo, ahora me daba miedo y rabia. Como que quiero pegar al hueón que canta esa tontera. El tite rojo más abajo dice, ¿quieren hablar de preguntas tendenciosas? Miren el voto del plebiscito de 1978 que hizo Pinochet para darle legitimidad a la Junta. Y nos manda ahí el voto del año. La opción sí irá con la bandera chilena y la opción no con un hueá negra. Una hueá negra, sí. Hecho en papel de roneo, un mimeógrafo. La Hany nos dice, hola somos un ruido y ya tenemos agendado el interés. Psicología del color ahí usando todo, ¿verdad? Claro. Eso, hermosa. Estamos, parece, compañero. No, falta todavía. El pescado rabioso nos dice, cuando era niño me daba miedo a Day in the Life. Justamente la canción de la que hablé recién. La primera parte de la orquesta que creaba una idea en mi cabeza de locura. Ese ruido de locura que daba en mi cabeza. Un buen rato, un minuto, mira. Y nos manda el minutaje donde suceden estas partes. Justamente hablamos de eso. Muy, súper bien. Mira, Ale Salas nos dice en un momento, Locatelli, la vida me causaba mucha ansiedad la intro de Shining Your Crazy Diamond de Pink Floyd. Ah, excelente. Ah, sí, pues, ahí te produce expectación. Ya, y por último, Carlos Gutiérrez nos dice que Scott Weiland, de los Stone Temple Pilots, las, ah, perdón, eso era el programa pasado. Pero parece, claro, perdón, no, estamos. Estamos con eso, estamos con los Carolina. Yo rápidamente, rápidamente, con mi primera canción, que chiquillos me encantó, porque fíjense, este es un invitado que ya hemos tenido, es una banda penquista, Peter Rohn, los gran Peter Rohn. Y en su... ¿Y te da miedo Peter Rohn, en serio? Sí, te da miedo el Rohn, o Peter. Pero fíjate... O el Rohn. Te da miedo el Rohn. De hecho, el Rohn me cae mal, pésimo. Mi cuerpo no lo aguanta, el Rohn. Pero, adelántetela un poquito, querido Machito, porque fíjense que la canción habla de lo mismo que estamos hablando. Cuidado las mentiras de la prensa y todo. Fíjense, po. Yo no me había dado cuenta, chiquillos, que los trajes de los cabros, de los músicos, son portadas de diario. Sí. Son puras portadas de diario. Y en el fondo la canción habla de eso. Y les digo, les leo un poquito. Dice, El manejo de la información para la masa, medidas de control para toda la raza, nos engañan con espejos y con trucos de magia, desinformación, mentiras y falacias. Lo que pensar, cómo actuar, cómo deliberar, qué consumir, qué comprar, qué pagar y pagar, cómo vestir, qué comer y hasta dónde llegar. Te mandarán a callar. Desde arriba, controlan tu fe y tu vida. Te premian y te castigan. No dejarán la cabida ni a tus actos, ni a tus pactos, ni a tu maldito tacto. Vomita, vomita, queda asco. Nuestra muralla es la debilidad, nuestra verdad es tu mentira. Luchar sin tu disfraz, nuestra fe es tu miseria. Luchar sin tu disfraz, nuestra fe es tu misteria. O sea, es tu miseria, Iro. Es parte del extracto de la canción de los grandes Peter Ron que han estado tocando hace poquito. Estuvieron en Bar de René, ahora en Santiago, tienen varias fechas. Esta es una colaboración, además, ¿cierto? Que hacen también con el vocalista Minuto. Entonces, un gran tema y, por supuesto, nada más contingente que lo que está sucediendo y lo que viene, además, pasando, ¿cierto? Con el manejo de las masas, ¿cierto? A través de los medios de comunicación. Claro, y ahí... Y con eso... Y ahí adquiere mucho sentido lo que nos decía Pescado Rabioso. Porque, sí, hoy en día tenemos la fortuna de que existen medios alternativos, Llenos en internet, ¿no es cierto? Llenos. Que tenemos... Claro, claro. Hay que buscar... Lo que pasa es que también está ahí el arma de doble estilo que existe mucha basura en internet dando vueltas. Y uno tiene que ser más metódico en el momento de consumir información y si quieres... Y si puedes, ojalá, contrastar esa información. No te quedes con el titular porque está lleno de información tendenciosa. La deep web... Por eso hay tanto... Por eso aumentan los terraplanistas, los antivacunas, los conspiracionistas, porque está lleno de esa información también que toma a personas que se dan menos trabajo de cuestionarse las cosas. La información... Exactamente. Cuestionemos, cuestionemos. Oye, y quiero... Para darle el pase a Vicent, esto démosle medio 30 segundos. Solo para darle miedo. Querido Maxito, tírate el segundo. Estoy buena onda. A ver, a ver. Solo para dar miedo, esta es la intro para Vicent. Por favor. Póngale guataje a todo, a todo volumen porque nadie me va a ganar con esto. Si quieres cerrar, aquí lo tienes. Oye, yo traje lo mismo para después. Qué bueno lo que traje. Qué grande. Te van a quitar tus fondos de pensiones. Te van a quitar. Se acabó la propiedad privada. Se vienen los bolcheviques. Vamos a cambiar el himno nacional y la bandera. Cantaremos Plurichiles tu cielo azulado. Ay, la veo buena. Ya, ya. Con eso, con eso. Pírenle. Ya, pírenle. Se viene el foro de Sao Paulo. Se viene la dictadura gay. Todo gratis, todo gay. Todo gay. Hay visto un meme que dice todo caro, todo hetero. No lo he visto. Qué buena. No lo he visto. Bueno, ya. Yo voy a ir con lo mío. Este es una pelacable. Vamos a ir con el segundo link Maxito del final porque íbamos a tomar de artista. Así que vamos a ir al fondo, al fondo. Ahí. Vamos a ver al... Este es un cortometraje, videoclip... Podemos ver... Podemos catalogarlo. Se llama Robert Johnny. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Te pongo algo? ¿Quieres un oto de agua? Pero es un oto, Maxito. ¿Qué es un oto? Adelántalo, Maxito, hasta el minuto dos. ¿Es el feto de una alienígena? No estamos realmente a donde Ay, no quiero ver más Ay, ya me dio susto esto Mientras tanto, esto está... Por Chris Cunningham Él es el director de este corto videoclip Chris Cunningham Está hecho el 2005 Y la música está hecha por Affect Twin Que es un DJ Que es un DJ súper famoso Porque hace estas cosas Mira, de aquí para adelante, miren No, te puedo creer Ojo, es un videoclip Ya me dio susto Esto es un bolón, un pelón de cable Espérate que entró la música Se pasó Esto es similar como el Obedece a la morsa ¿Lo conocen ese? Ay, de vera ¿De vera? Claro que sí Bueno, déjalo un poquito Para que... Oh, ya sé Ravel Johnny es un cortometraje Realizado, como te digo El artista inglés Chris Cunningham Esto es el 2005 Había comenzado con un proyecto De un video musical Para el tema AFX23 De Affect Twins ¿Cachai? Pero evolucionó este cortometraje ¿Cachai que...? ¿Cachai que...? Mira Es un bolón ¿Cachai? Y la historia Es un niño Es un niño deforme Que está en una silla de ruedas Enclaustrado en un sótano Terrible ¿Cachai? El hijo no querido Que fue criado en el sótano Claro Como el hermano De Bart Simpson Exactamente El hermano Bart Simpson Y su único compañía Es este Chihuahua Y es tan oscura ¿Cachai? Yo cuando vi esta hueá Fue así como ¿Qué es esta locura? Es peluznante Es peluznante No, es peluznante De verdad Que la profecía La profecía que hoy chica Oye Acá la Lalita Durango Nos manda un dato Súper bueno Nos dice Que Chris Cunningham ¿Cómo se llama? Cunningham Hizo también videos Para Bjork O sea Eso es lo que te iba a decir ahora Ah, buena De hecho All is full of love Que tú veis Que es un video hermoso Donde Bjork Los robots blancos ¿Se acuerdan de ese video? All is full of love ¿Es así? Ya Es dirigido por el ¿Cachai? También Frozen de Madonna Ah Tenemos Sí Mira Sí Pero Frozen Es un video bien Es súper estético Es súper estético De hecho Yo lo muestro En mis clases Si tienes que pensar Que en realidad Ellos pueden hacer O sea La audiovisual puede hacer De una cosa muy espeluznante Algo tan Sí, claro Lindo y delicado Como los robots O algo tan Producido estéticamente Como ¿Cachai? Tiene la virtud De poder hacer Desde algo Muy desagradable Hasta algo tan bello Como este video Que es una hermosura Bueno Eso tenía cabros Para que tuvieran miedo No Ya Ahora sí Que no tengo miedo Juntos miedo Juntos miedo Que son muy individualistas Frágiles O que estamos dormidos Pero la verdad Es que le ponemos Cuerpo Color Y sabor A todo Porque somos Puro carácter Escudo Hecha con cuerpo Color Y sabor Escudo Hecha con carácter Carácter es disfrutar Con responsabilidad Producto para mayores De 18 años En Audio Música En Audio Música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarra A que Audio electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Para Para Relecciones Y amplificación Los mejores De cáncer Visítanos En nuestras distintas Tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites Audio Música La tienda de instrumentos Musicales Y Audio Pro Más grande del país En los juegos De acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia Que tomes para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en Acer Acer Que nos acompaña Desde la mañana Con la cecina Que en el desayuno Los pratos preparados A la hora de almuerzo Si querés salir de apuro Si querés picar en la noche El sanamito Que rico Para acompañar el vino PF tiene de todo Y lo encontrá en todas partes Y eso es lo mejor PF y la receta del abuelo Una de las cosas lindas Que nos han pasado en este programa Y en la radio en general Así que Muchas gracias Yo soy súper fan de PF De hecho Compré siempre Mis productos PF Para mi desayuno Claro A la vuelta de la esquina También soy fan De mi computador Mi Acer Porque con Acer Tengo batería De larga duración No me tengo que preocupar De andarlo cargando De andar con el cargador Nada Es espectacular Es diseño Es vanguardia Es tecnología En AcerStore.cl Puedes encontrar No solo estos nomos Sino que todas las soluciones Tecnológicas Que puedas necesitar Así que Gracias AcerStore.cl Gracias Acer Grande Todo puede enojar En el player Arriba están los banners Ahí pueden hacerle click A todas las cosas que dijeron Eso Si quieren ir a Háganle click En el banner Y los lleva directamente También A ver los productos Acer ¿Cierto? Y obviamente Todos nuestros auspiciadores Muy bien Hermoso Ha llegado tweet Chiquillos ¿Qué dice nuestra audiencia? Carlitos Gutiérrez nos dice White Zombie Era una banda tenebrosa Totalmente Totalmente Rock Zombie Era un cultor del horror En el rock Hay varios Hay varios De hecho hay como un subgénero Como horror rock Sí Alice Cooper Está lleno de gente Que le gustaba jugar Alice Cooper Claro Ese sí que es un clásico Mira voy una más arriba Dice Alita Durango Dice Cuando chica me daba miedo El video de One De Metallica Es que era súper perturbador Sí Totalmente Súper Sí De hecho ayer también lo mostré También lo muestro En clase También lo muestro Sí en clase Buenísimo Un poquito más arriba El Clete nos dice Hablando de canciones de miedo Recuerdo esta de Sepultura La primera de su disco Morbid Visions Que incluía como intro Oh fortuna De Carmina Burana Claro Es que la ópera La ópera Carmina Burana Por supuesto Que uno la asocia Con la mitología Del horror La escuché por primera vez A los 14 años Y me dio escalofrío Totalmente De acuerdo Oye yo fui al Carmina Burana Al teatro Al teatro La escuché ahí en vivo Y es como Mira White Zombie Lalita nos dice Nada Nada Oh Nada Daba más miedo Que esto Y nos manda las transmisiones Del Canal 3 El Cero de Transmisiones Cero de Transmisiones Siempre daba miedo ¿Te acordás Que así partía Poltergeist? De veras De veras Sí Porque en el ruido blanco Atrás de allá Oh verdad El ruido blanco Mira que buen concepto Es el ruido blanco Claro Pascado Radioso Nos dice también Tiene el soundtrack De Twin Peaks De David Lynch Tiene mucho miedo Totalmente Aparte Lynch Juega con el thriller Con Juega con Con tu cabeza Con tu cabeza Juega con tu cabeza Y la música Es una de las mejores herramientas Para aceptar esta sensación Totalmente Está presente Está presente En toda la obra De Lynch El 50% De hecho De eso Danilo Garrido Nos dice La portada Del Unifontein No me parece bien Pero él dice Que la convención No quiere poner Un párrafo explícito Que se diga Que los fondos No se van a tocar Él encaró A Beatriz Sánchez Por eso Y ella sí Salve la loca Disparando para otro lado Nunca desmintió El párrafo Bueno La convención Es mucho más Y es materia de ley No de la No de la constitución Exactamente Si eso Por eso mismo La portada Es falsa Yo sé que estoy pegado Compañeros Estás pegado ya El Pablo Alonso Saludo a Pablo Alonso Que estuvo cumpleaños El sábado Saludo a Pablo Más vale Una mentira Que no puede ser Dementida Que una verdad Inverosímil ¿Quién dijo eso? Joseph Goebbels ¿Quién era Joseph Goebbels? El creador De la campaña Nazi Nacer Exactamente De nada más Ni nada menos Más que la campaña Era de la propaganda Nazi De la propaganda Todo lo que tenía que ver Con Desde cómo se pone un tren Hasta cuándo Todo lo que se dice En la radio Que la escuela de periodismo Te la suelen enseñar Como para darte cuenta Cómo la propaganda Funciona en la masa Ya Volví Mira Nos dijo ahí Los del video De Bjork Lalita Durango Ah mira Mira nos dice Cuando chica me daba miedo Sadness De enigmas En general Todas las enigmas De los 90 Creo que era una mezcla Entre latín Cosas religiosas Etcétera Saludos Sí El Pablo Alonso Nuevamente nos dice Podrían ser los obvios Del gran Osir En Park At At The Moon Ah Sí Sí Espacio Anónimo nos dice Hola La canción que me daba miedo Y nunca escucho Cuando estoy solo El tema principal Del exorcista Obvio que sí Aún otra Eso es de Mike Oldfield Sí To the world To the world Claro Que después El principio nomás Queda miedito Porque después se transforma En otra cosa Y Nos fue una música Hecha para el exorcista Fue que el director Del exorcista Tomó Ya tu Willard Wells Que ya era una obra Del inglés Y la puso ahí Venga para acá Venga para acá Matanga Eso Vamos Ya Rápidamente Maxito Ponle play A mi video El de la pauta Por favor Esto a mí me da terror Cuando pendejo Terror Terror ¿Qué te dijiste? Presentamos a Paz La app de fidelización De los gamers No miren Esto es publicidad La fidelización De los gamers Pero es que no le dio terror De chico De muy chico Un aguataje porfa Porque él sabe Que el tiempo es corto Que el que ha entendido Recon el número De la espada El número Es un número humano Es un número humano Es un número 666 666 Bueno, dicen que el miedo Lleva al gusto Bueno Esta es la quinta canción del álbum del año 82 que se llama, de Iron Maiden por supuesto The Number of the Beast, se llama el disco 82 Esta canción aterrorizó y escandalizó al mundo entero, hubo reacciones en Estados Unidos enteros, en Inglaterra en todo el mundo, todo el mundo se escandalizó con esta canción porque habla del diablo directamente Y habla el diablo Y habla el diablo Y habla el diablo Supone que es el diablo, ya le puedo contar eso ¿De qué se trata? Esta es una canción que escribió Escribió Steve Harris, ¿no es cierto? Déjala de fondo, porfa Sonando Está sonando Está sonando ya Claro, la escribió Steve Harris y habla de un sueño de una persona que sueña conquistar en el infierno y con la posesión demoníaca con qué rituales de sacrificios humanos y todo lo que te puedas imaginar del infierno Es maravillosa Es maravillosa Esta canción la escribe Harris después de una pesadilla que se supone que tiene Después de haber visto La profecía 2 Justamente lo que nos trajo la cara de la reciente La profecía 2 es del año 78 Ya Se dirigía la voz por el director Don Taylor También está influenciada por los poemas de Rubens Rubens Robert Burns que fue un escritor escocés del año 1700 Todos estos condimentos inspiraron a Steve Harris Pero a mí la historia que más me gusta es que haya sido La profecía 2 La que La que La que causó La pesadilla La pesadilla Y de ahí nace esta canción La profecía 2 Como les contaba El año 78 se estrena La profecía 2 Ponle por favor Play Max al video que te mandé por Whatsapp Que es más o menos lo que nos trajo la Caro ¿Cachai? Para que tengamos esa sensación de la música La música de la profecía que era una trilogía Una trilogía de películas ¿No es cierto? La maldición de Damián se llamó en español La profecía también era el nombre en Latinoamérica La maldición de Damián Era la segunda parte Claro En Latinoamérica España La maldición de Damián era la número 2 de la que estamos hablando Que en el fondo tiene que ver con la adolescencia de Damián que es el anticrítico ¿Cierto? Que sabemos que tenía el 666 marcado en el cuero cabelludo El caldo friante compañero Yo ya no puedo verla Yo ya no puedo ver Esa es la película No me acuerdo La 2 Yo de la 1 la tengo clarita Ya Acá es cuando ya está grande porque en la 1 mueren sus padres que son asesinados por él mismo cuando era un cabrón chico ¿No es cierto? Y es criado por sus primos por sus tíos y termina y lo lleva a una escuela militarizada para donde estudiaron sus papás y ahí empieza a dejarle a cagar al anticristo por supuesto es el anticristo Tienes que matarlo a todo Darmando su ejército ¿No es cierto? La música de la profecía que estábamos escuchando que nos mandó la cara adelante es de Jerry Goldsmith Yo la tuve y la tengo por ahí porque ya en algún momento me rellé con todo esto y tenía la música de la profecía que es espeluznante Es espeluznante de verdad Es espeluznante para los peces Todo esto ayudó para que Steve Harris compusiera 666 el número Y además que un temazo que catapultó a la banda ¡Claro! Catapulta a la banda pero Mira, estamos viendo imágenes de la profecía con la música Ah, sí me acuerdo me acuerdo ahora A ver A ver A ver Satanic se llama esta canción Sí Una maravilla Busquen la música es impresionante Y sabes que a mí me pasó tan heavy con esta película que de ahí para adelante cada vez que yo escuché el nombre Damien como que era ¡Oh! A mí también Pero como mencionar al mismísimo cantor ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! Y no, ese nombre ese nombre es como ¡Oh! A mí también De hecho yo escuché hablar del paseo San Damián antes de conocerlo cuando yo sé ¿Cómo le ponen ese nombre a ese lugar? ¡Oh sí! No, pero muy buena Un clásico Un clásico Un clásico Tremendo Oye, Tanacic inspiró 666 The Number of the Peace de Maiden Canción que cuando yo era chico la escuchaba y sabía que estaba hablando el diablo Ah, en esta primera parte esta locución que se escucha es un extracto del apocalipsis que lo lee que está locuteado por acá tengo el nombre se llama Barry Clayton Barry Clayton es el que locutea esta introducción que se supone que es el diablo el que habla ¿no es cierto? Y un extracto del apocalipsis sacado Ah, pero es que realmente espeluznante o sea para hacer una canción de heavy metal y todo o sea fue una canción que dejó la pata en todo el mundo y de verdad que es uno de los discos ¿cierto? Prácticamente el disco más famoso el que impulsa la carrera de Aaron Mayden Claro y quería todo este look en torno a la banda que juega con el satanismo que es una es un marketing muy bien hecho muy bien hecho que si bien tuvo problemas no pudieron venir a Chile por satánico la primera vez pero todo eso lo hizo muy bien en el fondo a la banda porque en el fondo es publicidad sí por supuesto si no lo hicieron así como para que no lo escuchen no lo hicieron no lo hicieron para que no lo escuche nadie ni para que no generen ningún golpe pero finalmente Lady tampoco tenía nada que ver pues si finalmente la cultura popular hizo que se mezclaran todos los conceptos ¿cachai? a raíz de esta canción pero pero no culpen a la mascota es un detalle los rottweilers ah perdón que me acordé de la película es que me acuerdo que en la profecía 1 aparecen los rottweilers y los dobermans me acuerdo y todo esto ayudó a crear como toda una mitología también de que los dobermans los rottweilers eran perros malos y tú asociarlo con la maldad perros satánicos perros satánicos sí ya sí qué bueno qué bueno recuerdo ya mis queridos yo voy con una que no les va a dar mucho miedo ni nada pero habla de infundir el miedo efectivamente de infundir el miedo ya de una manera mucho más real ya ah entiendo es una es una era la forma que tenía Pink Floyd de protestar en contra del sistema educacional que ellos veían que era cierto una tortura y cercenaba la creatividad la individualidad cierto y todo lo que tenía que ver con el arte y la creación lo que querían era adoctrinar las mentes uniformar exactamente y como a través de mí ¿cierto? y sin duda un video bien extraordinario oscuro tal como la canción y que de verdad cuando uno era chico igual te daba miedo porque veía a los niños con estas máscaras y en esa parte cuando le hacen así cuando le hacen así yo decía hoy le dicen hueón eso creía yo claro el miedo de la educación pensada y mirada como una cosa muy autoritaria eso de tenerle susto a la autoridad en este caso profesora la educación formal o sea la letra con sangre entra acuérdate que ese era un o como se llama un verso que era muy común en los años 40 50 de la educación de esa generación poco está tan bien hecho o sea que está tan bien hecho más allá de lo evidente del video ¿cierto? que yo he hecho un análisis estético de comunicación de este video y es una es una obra extraordinaria yo ayer les hice una pasada muy rápida a mis alumnos de análisis estético considerando la psicología del color y todo pero realmente es una obra extraordinaria mira secret code no esa es la letra de money me parece muy la raja que pongan una canción pongan los textos de una canción muy famosa ¿cachai? transformándolo al origen a la génesis y que le digan que es una estupidez que no va a llegar a ninguna parte con eso como le pasó a Mark Groening que le dijeron que si seguía dibujando no iba a llegar a ninguna parte no iba a llegar a ninguna parte a ninguna parte oye y me encanta que la cara me encanta que la cara a ver dale escuchemos mire como les muestra porque él deja un poco de la comida la deja ahí y la esposa le hace sí entonces él en el fondo la dictadura que él vivía en su casa con su esposa él se desquitaba con los alumnos claro por supuesto hay muchas cosas eso de que tienes que comértelo todo hasta que o si no te paras de la mesa él lo está replicando a esa edad claro me encanta esto que trae la cara porque hasta el momento habíamos hablado del miedo sobrenatural ¿no es cierto? del irreal ¿no es cierto? esto que nos causa tanto susto sabiendo que es irreal que no existe o que muy difícilmente te lo vayas a tomar pero esto es realidad pura todos vivimos esto claro no o sea yo de verdad cuando dije ayer una canción que realmente imparta el miedo de manera así como viendo es esta porque el otro así pero los adoctrinan los adoctrinan era era el realmente el sistema del terror entonces porque no querían que los niños realmente hicieran nada extra que no pensaran que no tuvieran individualidad ¿cierto? que fueran una especie de soldados mini soldados ¿cierto? adoctrinados la educación de la de la revolución industrial y finalmente se revelan es tan suave porque toda la coloración es oscura gris y negro toda la coloración ¿ya? y al final todo se viste de rojo de un rojo intenso que tiene que ver con la ira ¿cierto? con la pasión que viene de la ira porque los niños se revelan y toman todos los pupitres de madera ¿cierto? y los pican por la ventana y hacen un hermoso momento y se ve como la imagen se cubre de rojo no es espectacular un estallido y después lo mejor es que después son el timbre y se ve que vuelve todo y está ahí cansado a mí cuando chicos siempre me perturbó la escena de los estudiantes caminando hacia la moledora de carne y salen transformados en carne molida la metáfora es hermosa es tremenda la educación como fábrica de salchichas que somos en producción en masa en masa da lo mismo tu individualidad ahí atacan al pequeño al pequeño lo atacan por escribir poemas por ser sensible se burla el profesor por ser diferente por estar atento a otras cosas que la educación formal no contemplaba no, es una obra de arte es una obra de arte es una obra de arte tener otros intereses ¿qué pasa? me encanta hasta que yo te he hecho mis chiquillines ¿qué pasaste? ¿qué pasaste? oye del año 79 ojo que raro porque hemos traído puras cosas como muy seguidas claro sí, totalmente chiquillos ¿qué les iba a decir? ha llegado Cualesquer Tweet leamos Neotite Rojo voy a ir con ese primero me parece que voy a refrescar para que no se nos quede a nadie afuera dice profe Caro esto de Pink Floyd va a entrar en la prueba así así lo va ahí mire justo manda el gif con la moledora de carne ¿cachai? sí, sí, sí el mismo el mismo Tite dice hablando de hablando de desinformación televisiva deberían considerar buenos días a todos de chancho en piedra habla de como la tele chilena es tan remala y desinformativa personificada en un cierto marinal oye, sí esa canción esa canción tiene 20 años y sigue igual de vigente sí otra de otra que es The Road Goodbye Goodbye Sober Day de Mr. Bangle totalmente o el video pero es que Mr. Bangle tenía varias que eran así era locura o el video o el video Macumba de Mike Pato más abajo Danilo Gallar Garrido Danilo Garrido nos dice a mí me daba miedo la intro del programa en forma especial de TVN en los años 90 yo tenía 9 años y con tele en la pieza y todo lo que mostraban era miedo real mira que recuerdas que te suena a aparecer con el chico o sea es que mira yo voy a hacer un pequeño recuerdo antes de seguir al otro yo una vez vi un reportaje en el informe especial muy chico sobre tiopía y fue muy perturbador porque uno de los chicos no estaba para ver hambrunas no, no es locura mi Amanda nos dice también me da un poco de miedo lo que fue todo lo que fuera muy heavy metal decían que todos eran satánicos cosas de los 90 el cine rojo nos dice también hay una canción para el vecino del diablo pero no pegó tanto 665 the neighbor the neighbor of the beast me acordé del cepo del cepo por citripio oye yo tengo algo que decir por eso se rieron de la niña que dijo cepo en vez de citripio pero bueno nosotros estaba mal escrito estaba mal escrito en la cuestión ya no y nosotros toda nuestra vida dijimos Arturito de que me estás hablando de que me estás hablando claro yo tenía como 30 años cuando supe que era R2D2 claro sí la lista nos dice es que más allá de un posterior ruido de blanco era la versión fúnebre fúnebre del himno de la UC y la locución de Sergio Silva y Javier Miranda hasta mañana si Dios quiere era un tiempo y dice era un tiempo donde la gente desaparecía claro y si Dios no tenía ganas de que despertara mañana el falta de lente tenía un chiste que como se despide a Dios hasta mañana si yo quiero ya y el Carlos Gutiérrez nos dice bonus track Adrián y los dados negros daba miedo ya vamos a ir con mi siguiente canción antes de que nos vayamos queda muy poquito rato les traigo algo que es perturbador es perturbador vamos a escuchar vamos a escuchar Revolution 9 de los Beatles los Beatles de nuevo mira sí el primero Max el primero Max al Berre ¿por qué? es que lo cambié porque habíamos puesto los Beatles al principio del primer bloque ah por eso claro number nine number nine number nine number nine sí sí po number nine number nine number nine number nine yo la primera vez que escuché esta canción sale un ojo de Horus entre medio este es un video hecho no sé quién hizo esta edición de video bájalo un poquito Max esta canción entre comillas en realidad es un collage sonoro ¿cachai? donde en una pelada de cables de Lennon que ya venía haciendo música y venía haciendo cosas bien experimentales como lo que tú estabas contando de A Day in the Life que había sido en el disco siguiente en el disco anterior perdón claro y con Tomorrow Never Knows que era también del disco anterior de Revolver se venían haciendo estas mezclas y aquí hicieron solo una mezcla y esto parte de Revolution la canción Revolution 1 que es conocida y se cuenta que en una de las tomas no sé en la toma 20 se quedaron tocando y con estas músicas al final entonces Lennon dijo que íbamos a separar y íbamos a hacer dos canciones hizo Revolution 1 por un lado y hizo este collage sonoro de 8 minutos que lo hizo con Yoko Ono súper influenciado y súper influenciado por por toda la música experimental que había en esa época de hecho se dice que fue influenciado por Stockhausen Stockhausen es un músico alemán que tiene una sinfonía de helicópteros ¿cachai? real lo pueden buscar ¿cachai? y ellos toman todo esto y hacen este collage sonoro que hace que tu cabeza no pueda descifrar nada ¿cachai? entonces escuchas vuelve entonces es muy perturbadora porque tu cabeza en algún momento se bloquea y te dice loco no quiero más no entiendo nada de lo que está pasando ¿cachai? la primera vez que lo escuché fue cuando escuché el álbum blanco entero completo y aparece este collage de sonidos y tuve que apagarlo tuve que apagarlo porque fue demasiado fue demasiado perturbador en el minuto y es una locura y tenía que traerlo para esto que te da miedo porque efectivamente que hace poco no hace mucho durante la pandemia cuando empezó la primera encierro me puse a escuchar me fumé unas cositas y estaba solo en la casa de noche unas lavandas unas lavandas puse muy fuerte en el balcón y puse el huma huma de Pink Floyd y te conté y de repente veo que tengo un colgante en la tercera que empecé a moverse solo y empiezo a cachar que no había no estaba corriendo viento miro las hojas de las plantas nada se movía solamente el colgante me dio un susto me paré y paré el disco lo saqué el disco no aguanté es que yo pensé en el huma huma ayer porque después me regalaron el cassette súper chica y obviamente no entendí nada yo dije ¿qué es esto? me pasó lo mismo como con Mr. Bangley la primera vez que lo escuché que lo escuché muy chica no es que yo tengo tíos músicos entonces yo escuchaba cosas raras muy chicas que no era capaz de entender y me pasó con el huma huma qué miedo chiquillos nos tenemos que ir urgente le damos los ¿cómo se llama? los tweets muy rápido dice Neotito Rojo dice me gusta más la versión de los borbotones el number eight number eight es muy buena escena esa muy buena escena esa Lalita escuché a Revolución 9 después de ver documentales que aseguran que fue Paul que Paul es foul vamos a hacer vamos a hacer un programa desmitificando eso eso ya estamos vámonos a mi hermano cuando al niño le daba miedo al comienzo de Thundercut de ACDC era divertido molestarlo con ese tema que buena Neotito Rojo dice si yo le tengo miedo le voy a decir no, no, no fue solo eso nos vamos Reza Fútbol gracias por la audiencia buena semana querida gente querida audiencia bye bye gracias por ser Maxito Georgia gracias a la audiencia la audiencia a la audiencia la audiencia alcantar